Jesús nos dice en 4, 2, 3, no se turbe su corazón, crea en el Dios y crea también aquí. Recuerden que Jesús es el día de Jesús, no es el que existe o que existió, sino es creer y es realmente en todas partes en las que nos ha dicho. Dice Jesús, en la casa del Padre hay muchas murales, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un mural para ustedes. ¿Qué es lo que esperamos? Una casa, lo primero que nos revela Jesús es una casa. Ahora, hablar de las realidades celestes, pues es realmente complicado, porque estamos hablando de realidades que no conocemos, pero que conoceremos. Esta realidad que ahorita conocemos se planificará y se transformará. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Va a ocurrir en el momento de nuestra muerte. Y es una situación muy semejante la que ocurre en nuestra muerte corporal definitiva, a lo que ocurre con nuestra muerte en nuestro proceso de conversión. El inconverso no puede ver lo que nosotros vemos, ¿cierto? Él no puede pensar como nosotros pensamos, ni sentir lo que nosotros sentimos, porque no está inundado del Espíritu Santo. Aunque que nuestra realidad cristiana católica lo tenga desde el autismo, el Espíritu no se ha desarrollado. Y entonces no puede sentir ni ver, porque no es una rana. Entonces no ve las cosas como rana, sino las ve como humanas. Tendríamos que decir, como un mundano. Mientras que nosotros las vemos como Cristo, una nueva visión. ¿Qué hay forma de que un pagano vea lo que tú ves? No. ¿Qué necesita para que un pagano vea lo que tú ves? Entonces, morirse, ¿no? Tiene que entrar a este proceso de muerte. Y una vez que muera, se le van a abrir los ojos y van a decir, ¡Ah, sí es cierto, todo lo que desean estos locos! ¡Sí es verdad! Pero hasta ese momento, antes estamos platicando de cosas que pueden ser muy atractivas. Felicidad, paz, alegría, amor, todo lo que hemos dicho, especialmente en martes. Pero lo puede ver, lo puede comprender. Puede cuando más desea algo. Eso sí se lo presentamos, real, vivo en nuestras vidas. Podrá hablarlo, pero no lo puede ver en su casa, en su familia, en su persona, porque no estaba muerto. Eternamente. Ahí estarán conmigo siempre. Porque si nosotros reconocemos que Jesús es verdaderamente Dios, pues Jesús vive en el cielo eternamente, y entonces nuestra vida será siempre junto con él. San Pedro, en su segunda carta, versículo 3, verso 13, dice, según su promesa, la promesa de Cristo, nosotros esperamos cielos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, es decir, la santidad, la perfección. Y aquí nos daría con mucho tema esta cita, pero vamos a dejarla ahí, para seguir avanzando básicamente en el tema del cielo. ¿Cuál es la promesa? Cielos nuevos y tierra nueva. Otra vez, imágenes que nosotros conocemos. Habrá tierra y habrá cielo. Habrá esto que nosotros conocemos. Es decir, el mundo que nos espera, tiene, habría que decirlo de esta forma, cierta semejanza. Como hay una cierta semejanza entre el pagano y el convertido, ciertas semejanzas, pero sus vidas, sus pensamientos, su modo de ir, todo es realmente diferente. Lo mismo en el cielo. Pero hay que tratar de pasarse por un bastón, a una tina, a un tina. ¿Lo lograremos? Esa es la cáncer, ¿quién? Los que empiezan desde pequeños tienen más chances. Aún así, fíjense, Sardín empezó a los 33 años y llegó a ser tina. ¿Quién sabe si más tina que Francisco? Y eso nadie lo sabrá, solo Dios. Y tú gozarás más o menos, dependiendo de qué tan tina, qué tanta agua hay que tener. Entonces, la primera idea es, hermanos, no se me anilane, pase el primer cielo, pero déjale, échale más ganas a la penitencia, a la oración, a la entrega del Señor, a la purificación, el hermanita medio pinta, sea un ranón. Échale ganas, no te quedes en el primer cielo, hará el segundo, y si ya pasaste al segundo, haga el tercero, y quién sabe si sería más. Ah, llegó el tercero. ¿Quién sabe si sería el cuarto? ¿Por ti? Dice, la tercera verdad, las séptimas moradas. ¿Qué se hace? Es exactamente igual de cada lado, y te dice cuánto mide de cada lado. Entonces, 180 cuadros. 200 cuadros de cuadros. Está ahí, es el Dico 21, antes del 10. Termino en 10 versículos. ¿Cuánto mide? 12 mil estadios. No sé si esa tiene la medida de los estadios. Bueno, esos 12 mil estadios, es un número apocalíptico, es decir, es un número simbólico. Dice que mide 12 mil, es un cuadrado según la visión de San Juan, es un cuadrado, que tiene 12 mil estadios, de cada lado. Esto quiere decir que es infinito. O sea, las dimensiones, nos está hablando de un cuadro, que tiene dimensiones infinitas. Entonces, fíjense, hay casas, hay cuartos, no hay viento, no hay dolor, ¿sí? Y mide, es infinito. El material del que está hecha esta ciudad, es de oro. Y todas las bases, están hechas de diferentes piedras preciosas. Todo esto son, una visión de esto. santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy un desplopante cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, si el Señor es contigo, bendita a él es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, como en los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Con todos los siglos. Que Dios Todopoderoso, que por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, nos ha dado la vida eterna, desconceda la indulgencia plenaria, que nos ha ofrecido la Iglesia, a haber participado en nuestros ejercicios espirituales. Y que por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, podamos todos alcanzar la gracia de la redención eterna y participar eternamente con Él. Que el Señor les guarde desde su paz y los lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, y con la alegría de haber vivido como comunidad cristiana estos ejercicios, vayamos todos en paz. Amén. Siempre he pensado dar estos ejercicios al inicio de la cuaresma para que nos queden cuatro semanas de trabajo. Así que, mis queridos hermanos bataracios, vamos a trabajar fuertemente esta cuaresma. Cada quien, les decía, ubíquese dónde está, qué necesita hacer para crecer, sea para morir, para purificar, para unir los más, para que esa cuaresma nos lleve al final a una Pascua de Resurrección, para poder participar más plenamente de Dios nuestro Señor. Que pasen todos buenas noches y bueno, pues por aquí nos seguimos viendo para seguir disfrutando de nuestra hormonía. Gracias. Gracias.